¿Qué tal mi gente? En el canal secundario he sacado el comunicado de Mercedes Milá hablando sobre la palabra reventado y quiénes para ella representaban esa palabra en Superviviente 2023, ¿no? Como sabéis, para mí, Mercedes Milá, independientemente de todo el tema este de Rocito y Antonio Bifloro y tal, ¿vale? La que ella cagada cometió, que bueno, se quiso hacer también mucho a la feminista, cuando ella siempre la ha considerado muy inteligente y muy justa, pero veo que con el tema de la sentencia, pues ahí no fue justa. Si no hay sentencia, no sé, casi apoyando en aquel primer homenaje que hizo, aquel musical que se hizo por primera vez, que cantaban por Rocío Jurado, no entendí nada. Pero bueno, vamos con este tema porque me gusta separar una cosa de otra, ¿vale? Siempre lo digo. En esta ocasión, Mercedes Milá, bueno, llama a reventados, entre otras personas, a Adara, ¿vale? Y bueno, da su opinión, para mí es una persona autorizada, tanto en cuanto ha presentado 16 grandes hermanos, nada más y nada menos. Y bueno, emite un comunicado en el cual, pues, explica la palabra reventado y que ella es una de las personas que la puede decir porque la entiende perfectamente. Lleva 16 grandes hermanos presentando y sabe perfectamente a qué se refiere, ¿no? Y relata un poquito quiénes son los tres reventados y quiénes son los tres personas que sí siguen bien su estrategia y están teniendo el favor del público, ¿no? Vale, dicho esto, vamos a leer el comunicado de nuevo, aunque lo tengo en el canal secundario, de Mercedes Milá. Y la respuesta de Elena Rodríguez, madre de Adara, que no la ha sentado bien y le ha contestado etiquetándola con un post de Instagram en el cual, pues, bueno, le responde a Mercedes Milá. Bueno, como que no está muy de acuerdo, ¿no? Bastante enfadada, diría yo, ¿no? Bueno, vamos a ello. Dice lo siguiente, ¿vale? Primero os leo Mercedes Milá, que fue la primera que escribió, y luego en alusión Elena Rodríguez defendiendo a su hija, ¿vale? Mercedes Milá, muy poco tendría que haber aprendido yo en 16 años presentando GH si no supiera interpretar la palabra reventados, ¿vale? Esa palabra destruye a los concursantes que son así identificados por la audiencia y esa fotografía se puede hacer ya. Es decir, que ella ya está viendo claramente de los seis que quedan, quién serían los que quedan retratados como reventados y quiénes serían, digamos, los que están llevando una estrategia un poco más natural, más noble, ¿no? Nunca hubiera podido escribir así haciendo gran hermano, pero ahora soy completamente libre de hacerlo. Es decir, yo ya no presento gran hermano, yo ya puedo comentar otro reality. De hecho, Superviviente no lo ha presentado nunca, que yo recuerde, y puede perfectamente ahora ya desde fuera, ya sabiendo de que no tiene muchas opciones de volver, porque cuando es que yo estas cosas este año, yo creo que lo hace por las dos cosas un poco, porque cree que no va a volver, y segundo porque está interesada, está como queriendo dar pista a Telecinco de que le gustaría volver. Oye, estoy aquí, estoy viva, estoy libre. Oye, llamadme, ¿no? Es una llamada de atención también, ¿no? Porque ella nunca ha comentado esto y podía llevar varios años comentando reality desde su cuenta de Instagram y no lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, en este instante todavía no sabemos el resultado de las votaciones en la palapa, pero hemos visto suficientes vídeos para sacar conclusiones, ¿vale? Y ya saco sus conclusiones, y sobre la palabra reventados, por si no ha quedado clara, digamos que cuando unos concursantes ven que el grupo rival, se suele formar grupito, van consiguiendo pruebas, objetivos, ganando o salvándose de las pruebas, y eso pues hacen que al día siguiente o al rato veamos pues ese pique, ¿no? Ese, de repente a Raph gana, lo celebran en directo, lógico y normal, pero por ejemplo a Raph al día siguiente pues no vacila de que ha ganado ni nada, él sigue su vida, su rutina, y bueno, los otros pues están ahí, pica este. Pues no lo hizo tan bien, y encima, ¿qué caradura más dura tiene? No sé qué, no sé cuánto. Y ahí es cuando se les, digamos, se les llama reventados, porque no aceptan que el rival haya ganado, ¿vale? No haya ganado, se haya salvado de una expulsión o algo así. Ahí es cuando se les llama reventados, ¿no? Totalmente comprensible. Bueno, hasta aquí bien. Alma, Adara, tras las conclusiones de Mercedes Milain, Alma, Adara y Yonan se han equivocado en sus estrategias. Dan una imagen de reventado que los hace antipáticos y resentidos. Evidentemente nosotros, como espectadores de fuera, vemos que, aparte de que han hecho una cosa y derribó a Raph, que ya esto lo pongo de mi cosecha, vemos que no hace tan de buen grado que a Raph consiga cosas. Entonces eso lo vemos antipático porque es de mal compañero no alegrarte del bien ajeno, ¿no? Entiendo que no te lleves bien, pero, oye, ver que no te alegras, que encima te enfadas, que pones mala cara, que habláis en corrillo, hay que ver que cara más dura que esto que lo otro, al final eso te hace ver como que estás resentido, reventado, ¿no? Bueno, por el contrario, Artur, Bosco y Arraf sonríen, juegan y admiten el juego en todos sus extremos. Es decir que, oye, un día pierde y no pasa nada. Os recuerdo a Arraf cuando no le dio la pizza. Os recuerdo a Arraf cuando no le dio la pizza. El único enfado que tenía era, es que no he comido. Y pensaba que iba a comer, pero no he comido. Pero era un enfado consigo mismo. No la pagó con nadie, como Alma hace tres semanas. Que la pagó con todo el mundo. La pagó consigo mismo, de, ay, qué bebé, qué mala suerte, tío, tal, cual. Pero que a Dara le hizo así en toda su cara. Y su primera opción fue Alma. Sorprendentemente cuando con Yaiza hizo sus migas y le decía a Toquesí cuando estaba criticando a Dara. Y Guiné estaba imitando a Dara. Y Alma estaba en el grupito riéndose. O sea, que yo no sé de dónde ha salido, de repente, esa unión entre Dara y Alma. Y la primera pizza, la primera opción para Dara fue Alma, sorprendentemente. La segunda, Jonan. Bueno, sí, asumible que fuera el segundo, el primero y el segundo, sí. Pero Arraf era tu tercera opción de verdad. Al final te quedaste sin más platos y dejaste a él sin nada. Y no obstante se lo tomó tan bien que dijo, no pasa nada de verdad, que tú no tienes la culpa, que tú que ibas a saber, que esto que lo otro, que ya está. O sea, que no me tienes que pedir perdón. O sea, comprensión, estando un superviviente, que una cosa es que pase fuera, estando un superviviente, que hiciera lo que hizo. Y la comprensión que tuvo Arraf en el momento en caliente, creo que fue de, vamos, de 10. Vale, bueno, dicho esto, etiqueta Mercedes Milá y le dice, unos reventados Milá, pregunta la madre de Adara, Elena Rodríguez. Eso es lo que viste, de verdad. Yo vi tres titanes peleando por la victoria. Yo vi tres compañeros cuidando de otros tres. Bueno, cuando no te bailan el agua suele suceder esta cosa, ¿no? Que cambia la persona. O sea, yo sé que a Adara, o sea, a Mirce de Milá, a Adara le caía bien. Era una reina de los reality, era una persona divertida, activa. Incluso si ahora creo que sigue teniendo cosas de niña pequeña, imaginarse en su momento hace varios años. Ahora, como no te bailan el agua, ya las personas cambian, ¿no? Ahora de repente las personas cambian. Es la misma Mercedes Milá. Lo que pasa es que algunas veces, si está a favor de tu hija, te gustará. Si está en contra, no te va a gustar. Pero es la misma de siempre. O sea, que no he entendido muy bien aquí qué es lo que ha cambiado. Bueno, mi gente, pues hasta aquí puedo contaros. No sé si os esperaba ahí el comunicado comentando. Que es verdad que esta temporada ya lleva varias veces comentando. Yo creo que Mercedes Milá está queriendo llamar la atención de los directivos de la productora o de Telecinco que se vaya a hacer cargo de GHBIP para ver cómo diciéndole estoy aquí, me interesa, ¿no? Tanto del comunicado como de la respuesta de Elena etiquetándola además para que le llegue, ¿no? Así que nada, dejármelo aquí en la cajita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. 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 Gracias.